Este día es pa' pisar Las morras a mí me sobran Y no quiero apantallar No más que hay una plebe Que hoy me vino a conquistar No se confunda mi amigo No creas que ya me amarre Soy soltero hasta la muerte No más que hoy me apacigüe Soy soltero y locochón Bien pedo y enamorado Locochón y fiestero Bien loco y emborrachado Soy soltero y locochón Bien pedo y enamorado Locochón y fiestero Bien loco y emborrachado Este día es pa' pisar Este día es pa' celebrar La plebe que a mí me gusta Este día conmigo está Que toque norteño y banda Que toque federación También los aguilarreal Haremos un bachagón Las morras a mí me sobran Y no quiero apantallar No más que hay una plebe Que hoy me vino a conquistar No se confunda mi amigo No creas que ya me amarre Soy soltero hasta la muerte No más puñapacigüe Soltero y locochón Bien pedo y enamorado Locochón y fiestero Bien loco y emborrachado Soltero y locochón Bien pedo y enamorado Locochón y fiestero Bien loco y emborrachado Bien loco y emborrachado